Señores, bienvenidos a Gaming Lab, soy Mario Luzano y el día de hoy les tengo Devil May Cry 5 en el review de la semana. ¿Qué es? Es un juego de acción y aventura de tipo hack and slash con una perspectiva en tercera persona. ¿Quién lo desarrolla? Capcom, compañía detrás de titulos como Resident Evil, Dragon's Dogma y Street Fighter. Hideki Tsuno es quien está a cargo del juego y ha sido el director desde la segunda entrega de esta serie. ¿Por qué te puede gustar? Si jugaste títulos como Bayonetta, Lollipop Chainsaw o Ninja Gaiden, tiene una jugabilidad rápida enfocada en eliminar enemigos con estilo. Esto significa que serás calificado por la cantidad de combos y variaciones de ataques que se le inflinja a los enemigos. ¿De qué se trata? Devil May Cry 5 se desarrolla 5 años después de los eventos de Devil May Cry 4, en donde la semilla del mal ha sido sembrada en la ciudad de Redgrave, convirtiéndose en un árbol conocido como el Clifford, que absorbe la sangre de los humanos. Nero, la especialista en armas, Nico y demás personajes deberán de combatir el mal antes de que llegue el fin de los tiempos. Es importante decir que la trama se desarrolla a través de diferentes momentos que al final se entrelazan entre sí. Lo cool es la mecánica de combate, sencilla y compleja a la vez, ya que con pocos botones se pueden generar una gran cantidad de combinaciones. Hay tres personajes con los que puedes interactuar. Nero, Dante y Bean, cada uno con habilidades y mecánicas diferentes. Por ejemplo, de lo que más destaca es Nero, ya que además de su espada Red Queen y su revólver Blue Rose, ahora cuenta con un brazo biónico que ofrece múltiples habilidades, dándole variedad y estrategia a los enfrentamientos. Dante, por su parte, es lo mejor, ya que es el que más armas puede dominar y combinar en cualquier momento. Desde sus inseparables Ivory y Ebony, hasta guantes o gauntlets llamados Cavalier, los cuales en realidad son una moto dividida en dos, con llantas de sierra muy, muy chidas. El nuevo integrante del grupo, V, el Darks, tiene una mecánica muy distinta a los otros dos, ya que no enfrenta a los enemigos, sino invoca espíritus demoníacos que hace su chamba. Y solo se ensucia las manos para dar la última estocada. Gráficamente y visualmente se ve increíble, y es que está diseñado con el Resident Evil Engine, mismo que se utilizó para Resident Evil 7 y el remake de Resident Evil 2. El soundtrack está compuesto con puro heavy metal, el toque perfecto que adorna lo expresivo de los movimientos y la actitud de los personajes. ¿Los detalles? La curva de aprendizaje en la mecánica de control puede ser para algunos de tipo media alta, ya que requieren de algunas combinaciones entre botones. La ventaja es que si quieres dominarlos, está la opción de practicarlos en la zona vacía o da void. Un detalle es que el diseño de los niveles se sigue sintiendo similar al de las series pasadas, muy vacío y con enfrentamientos en determinadas áreas. Si no jugaste o sabes mucho de la historia, habrá un apartado para que brevemente te pongas al tiro, pero recomendamos jugar Devil Mecha 4 para que disfrutes más de esta quinta versión. Con esto finalizamos el programa de hoy, no olvides seguirnos en nuestras redes sociales y compartirnos tus comentarios para saber qué te gustó y no del juego. Soy Mario Luzano y nos vemos la próxima aquí en Gaming Lab.